Pero también la importancia que tienen sus personas, porque en definitiva cuando cualquier turista visita Chile, sin duda que se queda con lo rico que ha comido, los lindos lugares que ha conocido, pero no nos cabe la menor duda que la importancia de la gente que conoció es lo que le hace volver una o dos o tres veces si es necesario. Hemos insistido fuertemente en las personas, porque las personas tienen que involucrarse en este tema, las personas de la ciudad, de los pueblos, que sepan para dónde vamos con el tema de la industria del turismo, porque para mí, yo considero de primer minuto, es una industria. Lo que yo estaba pidiendo es preparar guías de turismo, porque hoy día podemos tener un grupo de extranjeros y no tenemos nadie que los guíe, que sepa bien qué es lo que hay en la región, que sepa bien el lugar en qué consiste, la historia del lugar. Y básicamente el criterio de nuestras autoridades también, las autoridades más cercanas, de los municipios, de todos, organizaciones ciudadanas, por ejemplo, juntas de vecinos, que también tienen que involucrarse en que estamos todos pensando que esto es una industria, ahora, no es una industria que nace de un día para otro. No, esto es parte de un lugar culturalmente, y eso requiere tiempo. Probablemente el mejor recuerdo que nos llevemos no va a ser la comida, ¿sabes cuál va a ser? Las personas que nos atendemos. Ah, correcto. Personas que llevan bastante tiempo y son con un carácter acogedor, entonces la gente se recuerda de eso. Exacto. Llegas a tu casa. Lo importante es que de todo siempre hay un recuerdo, y ese recuerdo sea agradable. El hotel de los más antiguos. Antiguo. Tiene más de 100 años, digamos, como hotel. Más de 100 años. Más de 100 años como hotel. Que te comentaba, digamos, que nosotros tenemos fotografías que hemos rescatado, y en su inicio, y básicamente, o sea, obviamente la infraestructura no es la misma, pero sí la ubicación y el nombre de esa data, digamos. No queremos ser un hotel, el gran hotel, mantener el ambiente de casa, lo que es la hotelería acogedora. Me gustaría que pudiéramos entregar como mensaje final, ¿no es cierto?, a nuestros televidentes, y hagas la invitación a que vengan a visitarte también en Curicó. Para mí es un placer esperarlo con la mejor atención, invitarles a conocer todos los atractivos turísticos que tiene la región, y en específico en la provincia de Curicó. Así que los dejo cordialmente invitados y yo personalmente los puedo recibir acá en nuestro hotel. Así que les deseo lo mejor. Vale. Muy agradecido, muy agradecido. Un placer conocerte. Igual, para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!